Ya viene, Karate, comida oriental y buenas acciones. Stitch, ya viene, en Disney Channel, una amistad de otro mundo. Ya volvemos con Stitch. Amigos son, primos por siempre. Seguimos con Stitch. Ya viene, una secundaria muy burbujeante. Pecesuelos, ya viene, en Disney Channel. Ya volvemos con Pecesuelos, en Disney Channel. Seguimos con Pecesuelos, en Disney Channel. Coming up next, High School Life Underwater with Milo, Oscar, and Pete. They're BFF's Best Fish Friends. Next, it's Fish Hooks, on Disney Channel.